La canción de Los Cracks y Los Titanes Le voy a poner un pedacito de mi parte No se me acaban las balas pues yo tengo al final Invisible que mojo a caroto Los oponentes los derrotos Siempre estoy pendiente al juego Yo nunca me desenfoco Yo disparo a la cabeza y tú disparas A los locos tengo mucha fortaleza Hacia mi ejercito convoco No me matan yo que me lagueo Me lagueo siempre activo Cuando hacerme el tiroteo Tiroteo donde te metiste Y que ya no te veo No te veo Uso el truco porque me sudan los dedos ¡Eh! Ahí le metí al dembow ahí Y más allá no es